¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a mi canal de blogs. Sí, les voy a contar rápidamente por qué me creé este canal y demás. Bueno, este es mi canal de blogs donde voy a subir blogs. ¿Por qué blogs se pone con B corta aunque la palabra blogs con B corta no existe? Porque es un video blog. Es decir, es un blog pero en formato de video. Bueno, ya saben, no sé por qué expliqué esto la verdad, pero no existe la palabra blog con B corta. No sé por qué. A mí me gusta mucho la ortografía así que nada, les digo eso por si acaso. Bueno, ¿por qué quiero hacer blogs? Porque quiero viajar y no quiero no grabar nada. Así que voy a grabar algo y lo subiré. Soy muy malo haciendo blogs. Así que nada, lo voy a intentar. He intentado muchas veces hacer blogs en tiempos pasados y jamás resultó bien. Por ejemplo, he grabado una cantidad de 20 blogs en mi vida y de esos 20 blogs solo subí unos 2 o 3. Así que podrán entender por qué no me llevo muy bien con los blogs. Tampoco sé hablar en la calle y todo eso. Así que intentaré evitar hablar en la calle. Pondré una voz en off o veré lo que hago o hablaré poco o no hablaré. Pero mis blogs no sé cómo van a salir, pero algo voy a hacer. Así que nada, este es el canal de blogs. Bienvenidos y no sé de qué va a ser mi primer blog, pero vamos a hacer cualquier cosa que tenga que ver con no estar sentado acá. Cualquier cosa que sea fuera de estar sentado acá y en mi setup le voy a poner blog y lo voy a subir a este canal. ¡Qué humilde gusto haciendo blogs! Bueno, gente, me despido. Denle like a este video si quieren el primer blog. ¡Ya!